Bienvenidos a Riviera Maya 2019. Esto es un paraíso, de verdad. Lo merecemos, hemos trabajado, pero nos haces falta tú. Bienvenidos a todos. Ya llegamos, pero muy feliz de estar aquí. Aquí estamos, rumbo al coctel de bienvenida del Grupo Adi. Muy felices, aquí en Riviera Maya. Está increíble, de verdad, los invito a que no se lo pierdan. El lugar está hermoso. Tienen que vivir esa emoción. Gracias, saludos. Vamos a ver qué tal es el hotel. Es mi primera vez, por cierto, aquí en esta experiencia. Vamos a ver qué tal está. Saludos, chicos. Venimos llegando al hotel a disfrutar de estas maravillas. ¡Wow! ¡Wow! Nos sacaban a dar nuestro aquí. Estamos con chalices. ¡Hola! ¡Wow! Miren la alberca. Está divina. Vean, esta es la camioneta que me voy a ganar. ¡Wow! Ya estoy llegando a la fiesta de blancos. Está padrísimo. ¡Qué emoción! Pues en esta ocasión, el ganador para la premiación de ventas novatos, se va para Juana Iris Medina. Hola, hola, hola. Estamos terminando ahorita la full party. Estuvo super cool. ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Mal! ¡Suscríbete! ¡Mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mal! Fueron unos días simplemente maravillosos. son increíblemente imperdibles, de verdad no se lo pueden perder, si no tuvieron la oportunidad de vivirlo en esta ocasión, tienen que vivirlo en la siguiente.